Seguimos en Me Gusta, el programa de tecnología, desarrollos y aplicaciones de base tecnológica de Córdoba para el mundo. En este momento vamos a conocer eventos, encuentros y congresos de base tecnológica realizadas en Córdoba. En este caso, lo hacemos de manera colaborativa, donde vos nos mandas los videos y nosotros los editamos y los compartimos aquí en Me Gusta. El 4º Congreso Argentino de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales se realizó en el Centro Cultural Córdoba por la Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales, que preside Irene Presky, una referente cordobesa y de todo el país de Impresión 3D. Vamos a conocer y revivir los principales fragmentos de las conferencias destacadas del 4º Congreso Argentino de Impresión 3D. Ponele Me Gusta, miralo y compartilo. Ponele Me Gusta, miralo y compartilo. Ponele Me Gusta, miralo y compartilo. Así termina un nuevo episodio de Me Gusta, el programa Córdobes de tecnología, emprendimientos y redes sociales de Córdoba para el Mundo. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Me Gusta. Ya saben, miralo y compartilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!